No sabes todo sobre mí, he vivido muchas vidas. ¿Qué van a esperar los amantes de los superhéroes? No, bueno, Natasha Roganoff nos ha dejado un montón de lágrimas cuando terminó Avengers Endgames y entonces vamos a poder entender ahora qué es lo que pasó, cuál es ese amor que ella tenía antes de ser una vengadora. Así que sí, es una historia muy bien contada, es una historia que sin duda nos va a apasionar y bueno, los fanáticos de Natasha de por sí cuando vieron Iron Man quedaron fascinados así que seguramente van a tener bastante, van a estar satisfechos con la producción de la película. Pero compren ya sus entraditas que está habilitada para toda la semana. Cuidando siempre el barbijo y la distancia. Correcto, exactamente. Si es requisito indispensable poder tener el barbijo, yo lo tengo aquí en mi mano para poder dar las notas, pero el protector facial es importante para que las personas puedan sentirse seguras. Distanciamiento social, barbijo y nosotros desinfectamos las salas y todas las áreas de alto contacto así que la gente pueda sentirse tranquila aquí en Cinemargo. No. 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 No.